Es imprescindible abordar de manera conjunta, coordinada y dando una respuesta concreta desde el punto de vista de la asistencia y de la gestión, la actividad de los servicios sociales y de la asistencia sanitaria en ese campo. Los distintos colectivos que trabajan, reivindican, preparan proyectos en esta materia vienen detectando cómo resulta bastante difícil esa coordinación, cómo se aborda desde perspectivas distintas, a veces acertadas, incluso bien intencionadas, de estas facetas, de estas enfermedades, desde el ámbito de servicios sociales, desde el ámbito de la asistencia sanitaria, pero como falta realmente una coordinación y una respuesta integrada, se plantean problemas en la práctica, desde el punto de vista de la decisión, de la ejecución de las políticas efectivas que se necesitan en ese campo. Vamos a visitar Siega Verde para poner en valor la potencialidad que tiene este yacimiento y todo su entorno en una comarca que necesita precisamente de crecimiento económico, de generación de riqueza y de fijación de población. Por lo tanto, vamos a visitar y estudiaremos todas las iniciativas que sean posibles para poner en valor Siega Verde como un patrimonio fundamental de la provincia de Salamanca, pero también de Castilla y León, como generador de riqueza y motor económico y creación de empleo en la zona. El sector del automóvil es un sector trascendental para nuestra comunidad. Hay provincias donde la producción tiene un peso fundamental y hay provincias como Salamanca donde el sector de la distribución es lo importante. Una ley que deberá recoger y satisfacer de forma equilibrada y dialogada las preocupaciones de fabricantes y distribuidores. Por tanto, buscar el equilibrio para que dos sectores que son complementarios, quien fabrica automóviles y quien vende automóviles, tengan una regulación equilibrada. En primer lugar, garantizar un precio justo de los productos. Hay que buscar fórmulas para que alguien que produce a un coste tres veces superior al que tenía hace 20 años no siga vendiendo al precio hace 20 años. Es necesario garantizar la reciprocidad, por lo que es lo mismo. No es posible que un ganadero de Salamanca tenga una serie de controles y una serie de requisitos para producir su carne y que un ganadero de Brasil o de Argentina tenga menos controles y luego venda la carne aquí. Creemos que el próximo 22 de mayo hay una oportunidad, hay una gran oportunidad de tener un excelente alcalde para Salamanca. No hay más que mirar y escuchar a Enrique para saber que hay la oportunidad de tener un alcalde como la copa de un pino en Salamanca, un gran alcalde para Salamanca. Y yo estoy convencido de que los ciudadanos de Salamanca van a mirar y van a escuchar y se van a dar cuenta de que tienen una gran oportunidad el 22 de mayo dentro de su partido, que es el señor Mañoco. Por tanto, esta es la decisión.